Esta es la camioneta de mi esposa, está presentando el check engine encendido y está marcando el código 302 que es un código que dice el manual que es un falso encendido en la chispa en el cilindro 2 o sea 301 es el cilindro 1, 302 es el cilindro 2 y así se va es una falla común en estas camionetas, la Town & Country, en este caso es una Town & Country 2015 ya antes me había sucedido que se había encendido el check engine por el código 301 o sea el cilindro 1 entonces en internet tú checas y mucha gente opina y todos opinan cosas diferentes yo creo que a veces opinan sin saber porque hay gente que dice que es el cableado, hay gente que dice que hay que cambiar el inyector y bueno yo lo que noté esta camioneta es la verdad es bastante reciente 2015 entonces que esté fallando el cableado tan pronto no, igual te creo que el cableado es para las modelos 2011, 2012 anteriores, en este caso la vez que le arregle el problema del cilindro 1 lo que hice fue que me fijé que el conector de la bobina no entraba tan ajustado entonces lo que hice es que doble un poco las laminitas para que entrar un poco más ajustado y ya se solucionó el problema entonces voy a intentar hacer eso otra vez aquí pero en el cilindro 2, en la bobina del cilindro 2 este es un motor 3.6 de los que dan miedo porque tiene demasiadas cosas, está muy compacto y bueno lo que tenemos que hacer es que tenemos que quitar esto, aquí tiene unos seguritos quitamos esto, lo quitamos con toda la manguera desde acá o sea aflojamos esta abrazadera y quitamos esto y aquí este es el manifold de admisión del aire ese hay que quitarlo para poder ver las bobinas, los inyectores, el cable de las bujías que está por aquí abajo y para quitarlo hay que quitar unos tornillos que trae distribuidos en varias partes a ver, aquí está, aquí hay uno y por aquí debe haber otro bueno hay que buscar esos tornillos, ah ok, dijimos que era este y dijimos que es este de aquí y bueno, entonces como estoy solo grabando el video le voy a cortar y voy a quitar todos los tornillos estos y voy a quitar esto, ahorita vemos como queda ya quedaron aflojadas las abrazaderas podemos quitar esta parte, ah para quitar esta parte primero hay que quitar también esta manguera que entra por aquí que pasa y está estorbando para poder quitar el manifold de admisión y la jalamos de aquí también ahí, podemos quitar la manguera y quitamos la manguera con la tapa del filtro del aire ok, ahí está el filtro del aire así va quedando este filtro de aire ya ocupa cambiarse también bueno, entonces, al rato lo cambia ya se empiezan a ver más tornillos está este, este, este por aquí y aquí abajo de esto hay otro tornillo entonces esto hay que moverlo para poder accesar el tornillo y los tornillos son de 8 milímetros estos también se me está olvidando que tienes que desconectar la batería la batería, estos tornillos son de 10 milímetros desconectamos primero el negativo siempre desconectas primero el negativo ok, entonces voy a proceder a mover esto para quitar el manifold de admisión la primera vez que desarme esta parte yo no sabía cómo se quitaba esto de aquí y me estorbaba y yo buscaba tornillos por acá por acá nadie decía en ninguna parte venía tutoriales manuales pero bueno, es que esta pieza simplemente está metida a presión sobre unos chuponcitos así como las tapas de los motores que las tapas de los motores no sé si se fijaron que era un cuadro de plástico que yo lo quité simplemente trae unos chuponcitos que entran en estos vástagos entonces es algo similar aquí aquí sale hacia atrás y tiene unos chuponcitos entonces nomás tengo que quitar este sensor para que no lo vaya a jalar no lo vaya a romper ahí está es un sensor del aire de entrada entonces esto está duro, le haces fuerza y lo levantas ahí se aflojó ¿se vean que ya se aflojó? entonces esto sale hacia atrás aquí, se empuja ahí está y ponemos acá esta pieza ahí se ve los dos chuponcitos que tenía nos quitamos esta pieza bueno, entonces como te decía aquí están los tornillos que son de 8 milímetros del dado aquí hay aquí está otro aquí está otro aquí no se alcanza a ver pero hay uno aquí y también hay que quitar este que está por aquí este es de 10 milímetros entonces con una llavecita de 10 milímetros lo vas a aflojar ya lo aflojé y por aquí atrás a ver miren a ver si se alcanza a ver bueno aquí en esta parte hay otro tornillito hay otro tornillito igual que este entonces hay que aflojar yo ya lo aflojé ahí le estoy girando ahí le estoy girando ahí salió bien entonces hay que quitar este hay que quitar esto también ahí está y hay que quitar todos los que le dije voy a usar voy a usar mi pistola impacto para sacarlos pero nunca usen la pistola impacto para meterlos entonces uno dos tres cuatro cinco y esta manguera también aquí está metida entonces nomás la levantamos y la separamos ok entonces ya puedo quitar todos estos no se quita nomás se levanta y la tapa lo que es el manifold se levanta a ver voy a ver si encuentro algún otro tornillito que me falte los tornillitos que me están faltando son estos aquí si alcanzas a ver hay un hueco a ver te voy a señalar aquí si ves este tornillo este ya está aflojado hay un hueco y aquí hay un hueco entonces los tornillos que son son uno dos tres cuatro cinco seis siete aquí y luego ocho ocho nueve que son tuercas y luego acá abajo aquí también tiene así como que unos vástagos y lo ven de tuerca si tiene tuerca pues se la quitan la tuerca y para quitarlo aquí ocupas un desarmador plano como les dije con un desarmador plano aquí hay que hacer una pequeña palanca y empujar y empujar esta como que es una es una palanjita que trae por aquí se empuja y lo sacas de hueco este este vástago de tornillo y haz lo mismo de este lado si fijan yo ya lo saqué aquí entonces ya que lo saqué de aquí pues esto se levanta ahí está y si te acuerdas ahí había unos tornillos estos tornillos y el otro que está por allá o sea que sale para atrás esto sale para atrás bueno igual y si ya te fijas sale toda la pieza toda esta completa entonces aquí hay cables y mangueras entonces igual los puedes desconectar y al final volver a conectar te voy a quitar esta manguera voy a quitar esta manguera tablecitos estos y desconecte esta manguera y desconecte esta manguera y cuando quite esta manguera note algo que tiene una ligera rotura ahí a la entrada entonces esto hay que cambiarlo por lo pronto le voy a poner silicón cuando lo vuelva a poner y pues esto ya lo puedo levantar y ya va a salir ok aquí nomás se me está atorando con la manguera esto de aquí abajo lo estoy esperando con una sola mano a ver ahí está ya quedó y ya puedo levantar esto aquí ah me faltó una manguera me faltó esta manguera de aquí entonces voy a cortar para quitar esta manguera bueno entonces ya quita la manguera esa ahora sí esto ya va a salir lo levantamos ahí está ok es el manifold la misión entonces hay que tener mucho cuidado de que no le caiga basurita pedritas a esos huecos estas son las bobinas estas son las bobinas las bobinas van directamente sobre las bujías este es un motor de seis cilindros así que aquí están tres bobinas y allá están otras tres bobinas y los inyectores aquí hay unos inyectores aquí hay uno aquí hay otro acá hay otro y por aquí están los otros inyectores esta es una esponjita se puede quitar para ver bien ahí está entonces bobinas bobinas y los inyectores la vez pasada era este inyector de aquí el inyector 1 entonces únicamente el problema era que no se ve en contacto las terminales igual ese mismo código puede ser que la bujía está quemada que la bobina no funciona igual cuando sospechas que son las bobinas pues puedes cambiarlo de posición la bobina y va a dar otro código en lugar del 302 va a dar 303 o 301 bueno entonces déjenme checo a ver que puedo ver y ahorita les muestro ya quite el manifold de admisión y pues aquí podemos ver las bobinas como les decía la vez pasada el problema fue aquí aquí está el inyector y aquí está la bobina del cilindro 1 y lo que tenía era las laminitas no hacían bien contacto no era el cableado como decían en internet era ahí el código es el código que está saliendo P302 que aparece en los manuales como un misfire misfire en el cilindro 2 faltó una chispa y cuando falta la chispa es porque es falla del inyector o es falla de la bujía o de la bobina entonces este es el cilindro 2 aquí está marcado se ven unos puntos que pusieron ahí a lo mejor en una reparación previa pero no es tan bien o sea este no es el cilindro 1 ahorita les muestro una imagen de cómo están los órdenes de los cilindros en este motor que es el motor Pentastart 3.6 es el mismo motor que usa el Chrysler 300M la Town & Country cuál más una camioneta grande también pacífica es el mismo motor bueno entonces este es el cilindro 1 este es el cilindro 2 este es el cilindro 4 entonces voy a desconectar aquí el el inyector y el inyector tienen estos seguritos de plástico rojos que se tienen que jalar hacia arriba este ya lo jale está bastante duro está muy difícil esto entonces este ya lo flojé ya lo podemos sacar y ahí están las laminitas es que les decía que la vez pasada había tenido la falla en el cilindro 1 entonces lo que yo hice fue que puse un clavito y con el clavito le moví las laminitas las doblé un poquito más para que hiciera mejor el contacto entonces voy a hacer lo mismo en el cilindro 2 que me está marcando ya lo hice vamos a ponerlo bueno lo voy a dejar así otra podría ser la bujía o la bobina esta es la bobina entonces yo la desconecto de aquí están duros también ahí está y aquí tiene un tornillo de 10 milímetros entonces lo que hacemos es que lo flojamos ahí está y lo sacamos cuando son cosas así de plástico yo no uso la pistola impacto uso mejor el taladro y en el taladro le pongo el mínimo torque ahorita estoy como que en 4 otra vez esto es para sacar las cosas no es para meter no usen taladros ni pistolas de impacto para meter las cosas entonces vamos a sacar esto todo bien ok ya quedó ahí está si se fijan también hay que tapar aquí las entradas por donde están las válvulas para que no vaya a caer nada por ahí y la bobina lo que hace es que se se jala y lo que pasa es que se desprende de la bujía ahí al fondo está la bujía las bujías muchas bujías son de 5 octavos entonces aquí tengo un dado de 5 octavos entonces hay que aflojarlo con el rash ahí está ya lo aflojé con el rash y la voy a sacar con el destornillador estoy trabajando con una sola mano para que puedan ver listo aquí está muy bien ya hace flojo ya está flojo y para sacar la bujía siempre es bueno tener estos imanes que parecen como que una antena y tiene un imán en el extremo si no sale es que todavía está ahí está entonces saque la bujía bueno entonces lo que voy a hacer es que a ver esta bujía a lo mejor no se aprecia ver aquí con la calidad de la cámara pero la punta la punta la punta ya está gastada miren yo tengo una bujía que había comprado bueno estas son bujías muy caras porque son son bujías de iridio o sea son las bujías más caras que hay y son las que usa este tipo de motor el pentastart el 3.6 y bueno esta bujía además tengo una cuestan como 300 pesos cada una no sé si alcanzan a ver la punta se ve diferente se ve como que más afilada y en esta bujía la punta se ve chatita igual el misfire que estaba ocasionando era la bujía y no la bobina como como la vez pasada entonces estaría bien que que después cambiara todas las bujías bueno entonces por lo pronto voy a cambiar la bujía del cilindro 2 y también para descartar que sea la bobina para descartar que este es el problema lo que voy a hacer es que voy a cambiar la bobina 4 a la bobina 2 y esta a la bobina 4 entonces si sigue fallando si la falla es la bobina pues allá en la computadora me va a marcar un código pero ahora un 300 problema 304 y con eso identifico que esta es la bobina si funciona todo bien pues era la bujía verdad y pues por seguridad pues le modifique ahí la laminita entonces voy a proceder a colocar la bujía y a cambiar la bobina les digo alguien marcó aquí pero no están marcados así que ahorita vas a ver que este va a estar aquí y este va a estar aquí muy bien si se fijan ya cambié la bobina las cambié las bobinas cambié la bujía acondicioné los terminales esos que están por ahí y pues se puede armar a la hora de volver a colocar las bujías y los tornillos ya lo hice a mano las bujías se ajustan a cierto torque para eso igual se puede usar un torquímetro así como el que tengo aquí o lo puedes hacer si no tienes torquímetro la verdad no es tan preciso esto o sea solo tienen que estar bastante apretados pero sin romperlos entonces lo que puedes hacer es que usas el rach para poner las bujías y las aprietas con tu mano lo más fuerte que puedes pero sin usar un tubo o sin usar aquí una palanca ok solo con tu mano y con esta longitud ¿de acuerdo? entonces el riesgo ahí de las bujías es que lo aprietan de más porque ponen una palanca y lo pueden barrer por eso viene marcado en los manuales un cierto este torque ¿no? bueno entonces ya coloqué los tornillos y pues lo que voy a hacer es que voy a proceder a volver a armar esto ¿no? ya coloqué de nuevo el manifold del misión ya coloqué las mangueras me fijé que esta manguera la rotadura que tiene está en la orillita así que sigue funcionando hasta que la cambie y los tornillos ya los puse los que son de 8 milímetros ten mucho cuidado con estos tornillos entran en piezas de plástico así que otra vez lo aprietas a mano y como la universidad cuando crees que lo tienes el resultado del problema no, no es así igual aquí o sea tú lo vas a apretar y donde tú creas que tiene que estar apretado no es ahí es mucho antes porque si no rompes la pieza de plástico muy bien entonces más falta poner lo que es la tapa aquí del filtro y la manguera que viene por aquí como ven ya quedó armado ya está la tapa el filtro está el manifold está la manguerita que no se te olvide todas las mangueritas que desconectaste volverlas a conectar y ya no más falta ponerle la tapa conectar la batería y probarlo entonces ponemos la tapa ahí está tiene que comenzar hasta donde entra ahí está queda la tapa así se ve el motor y el negativo de la batería apretamos este tornillo de 10 milímetros con tu mano con tu mano fuerte sin usar tubos si vieron que hasta no lo agarré del extremo lo agarré cerca para no que no hiciera mucha fuerza ahí está ya quedó bueno entonces vamos a a checarlo por acá esto está funcionando vamos a ver sigue marcando el check engine tenía dos dos problemas marcaba el 302 que era Miss Miss 5 en el cilindro 2 y marcaba el 420 que era falla en el sensor de oxígeno cuando no quema bien el combustible se puede dañar el sensor de oxígeno igual esto que está marcando es el sensor de oxígeno a ver entonces como lo checamos pongo la llave y la pongo y la quito le voy a cerrar la puerta para que no haga ruido ok pongo y quito la llave tres veces seguida 1, 2, 3 ahí está problema 0, 1, 13 ok ya no marca el 302 0, 1, 2, 3 déjame checo a lo mejor se me olvidó conectar alguna manguerita de vacío bueno ya checando el código el 0, 1, 3 dice que es falla en el sensor de aire a la entrada y regreso aquí quito la tapa y me di cuenta que no conecte un sensor de hecho es este el que no conecte que es el sensor de aire en la entrada se me olvidó de hecho el cable no lo vi pero aquí está miren entonces me faltó conectar el sensor de aire en la entrada lo conecto aquí y luego lo vuelvo a checar a ver vamos a hacerlo hacerlo este ahí está ya está conectado a veces hay que reiniciar la computadora cuando falla un sensor se queda un testigo prendido y para reiniciar la computadora tenemos que desconectar el negativo y dejarlo unos 10 segundos desconectado vamos a desconectar el negativo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez sí, conté más rápido conté más rápido pero ya quedó bueno, es más lo voy a dejar ahí y pongo la tapa y vamos a ponerlo ahí está quedó lo freta la tapa no está bien puesta vamos a ponerla bien listo volvemos a checarlo uno, dos, tres ya ahí está ya se apagó el check engine y si se fijaron cuando le hice el diagnóstico no marcó ningún problema ¿se oye? está mejor el motor a ver el diagnóstico no marcó 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 el diagnóstico